Música que no tiene su hermoso, detrás de eso hay un hombre, ya pobre de mentira y dignidad. Y espero que estoy bañando, nos viene echando la voz, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, adiós, cosita linda, mentira, que no quiero ver más, y parece que el destino es un marco de pino en la cama. Los pares que cerramos, los pares han pecado, el día que olvidamos, esta noche y mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.